El gato confite le duele la muela y no va a la escuela Muy alta, muy seria su pena gatuna llega hasta la luna Llevasca la luna Papel, papelito, quel gato de un hilito Finito, finito Finito, finito La casa está quieta todos los ratones en sus camisones Los chicos se acercan, besan a confite para que no grite Para que no grite El perro dentista le ha recetado bombón de pescado No hay nada más triste, más triste que una tristeza gatuna Gatuna, gatuna, gatuna Gatuna, gatuna, gatuna Gatuna, 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 gatuna Gatuna, 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 gatuna